¿Qué tal amigos? Estamos preparando la videoreseña de Call of Duty Advanced Warfare. Por el momento les dejamos un video con algo de gameplay de este estupendo videojuego. Siga buscando. Ahí, compruébenlo. La señal coincide con el KVA. Es nuestro VIP. Ahí está nuestro acceso. En marcha. Equipo, no hace falta que les recuerde la importancia de esta misión. Hades fue el responsable de los ataques nucleares de hace cuatro años. Si lo detenemos, acabaremos con toda la red del KVA. No podemos fracasar. Háganlo. Aléjese un poco. Luego eliminen. Despejaré la parte de atrás. No la caguen, muchachos. Esto es propiedad privada. Deben marcharse. Estoy buscando el mercado. Creo que me perdí. No es aquí. ¡Oye! Bien hecho. ¡Por aquí! ¡Vamos! Usaremos los callejones traseros para interceptarlo. ¡No! 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 Bravo, el KVA está aquí. Hay civiles en juego. ¡Apártense! ¡Métanse y no salgan! ¡Cuidado por los civiles! ¡Juego a mí! ¡Contacto! ¡Fuego! ¡Contacto! ¡A la parte! ¡El balcón! ¡Llegan más, KVA! ¡Mi batería en el... ¡Llegan más, KVA! ¡M해� beispielsweise! ¡Fuego a mí! ¡A la espera! ¡A la espera! Watt en el aire. 200 metros para el blanco. Amplíe la sala de conferencias. Ya está. Puedo ver a Heides. Ojalá pudiéramos eliminarlo ya. Calma. Primero la infelicción. El camión de Alfa se acerca a la puerta. Alfa, cierre comunicación. El Wasp iniciará la fiesta. Espere a que los guardias se acerquen y eliminen los. Oiga, usted. No puede estar sin el servicio. Apresúrese. Esta no es la 14. Deseprisa, Micho. Alfa, ¿listo para entrar? Micho, le marcaré los planos. Dispare a los dos de arriba. Dimitri, ¿ya se fue el vehículo? Dimitri, ¿la esconda? Alfa, adelante. Vigilante. Patio despejado. Espere, Alfa. Tiene un vigilante dentro. Mierda. Guítenme de ser apuros. Atención, le dieron a Guilla. Espere, Alfa. Tiene un vigilante dentro. Mierda. Buen trabajo Adriel despejado Atención a todos, parece que Hades está comenzando la reunión Recibido, Prophet Deprisa, Alpha No queremos perdernos el espectáculo Recibido Dos en lo alto de las escaleras Baja confirmada Aparte al KVA de la puerta para que entre Alpha Active una alarma de coche Veamos que sucede KVA en movimiento Wasp, ataque a los tres que van al coche Aquí no hay nada Adelante Micho Escaleras despejadas Esperando el Wasp Despejado Voy al punto de entrada Micho, espié la reunión Necesitamos poder ver bien a Hades Atención, esperen para ir a dormir ¿Dónde está la grabación? Yo le diré cuándo disparar ¿Te sabes? Conseguimos una finca en Bangkok Llevarás allí la mercancía para la prueba definitiva Tienes dos días Ya está La grabación es para un gran pedido Harán todo lo que pueda Harás lo que yo diga Mientras discutimos y debatimos El doctor revela secretos al enemigo No simpatiza con nuestra causa Solo le interesa el dinero Desde luego Llegamos demasiado lejos Para que uno no toque el peligro Años de planificación Años de sacrificios Hermanos Nuestra paciencia por fin será recompensada Hoy nos hallamos a las puertas de la victoria Les prometo que esta tecnología será la clave para derribar esas puertas Será la clave para aplastar los cráneos de nuestros enemigos con nuestras botas La vi en acción Sé lo que puede hacer Y es a la vez gloriosa y horripilante Bravo, demasiado tarde El KVA dio la alerta Aborte Tienes dos días Ya está Guasa lo dispara Dispare Hades cayó Alpha, proceda a confirmar la baja Escaneando la retina Negativo No es Hades No es Hades Mierda, lleva una bomba Despeje en la sala ¡Deprisa! Alba Alba Ípote ¡Gracias!